Había una vez, en una antigua aldea, una mujer llamada Marta, amable y laboriosa. Junto a su hermana María y su hermano Lázaro, vivían en armonía, en un hogar lleno de encanto. Marta era una anfitriona, siempre ocupada, preparando la casa, con esmero y dedicación. Cuando Jesús llegaba, su corazón se alegraba y con amor y hospitalidad lo recibía con emoción. Un día, mientras Jesús enseñaba compasión, María se sentó a sus pies, escuchando con devoción. Marta, preocupada por las tareas por hacer, se quejó a Jesús, buscando su apoyo y poder. Pero Marta, dijo Jesús, con serenidad, María ha elegido lo mejor, la verdadera prioridad. No te angusties por las cosas temporales, más bien, enfócate en lo espiritual y eterno, en tus ideales. De esta historia aprendemos, querido niño y niña, la importancia de equilibrar el trabajo y la rutina. Siempre es bueno ser diligente y servicial, pero también necesitamos momentos de paz y espiritualidad. Así que recuerda, como Marta, ser amable y atento, pero también, como María, escuchar con el corazón contento. Ama a Jesús y a los demás con generosidad, y encontrarás la verdadera felicidad. Había una vez, una mujer llamada Marta, cuya historia nos enseña lecciones con gran sabiduría. Sigamos su ejemplo, con amor y gratitud, y vivamos en armonía, con una actitud de plenitud. Que esta historia nos inspire, día tras día, a servir con amor y encontrar la verdadera alegría. Había una vez, una mujer llamada Marta, sigamos su ejemplo, y vivamos una vida llena de paz y calma.